Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido seas a un video más de este canal de convocatorias México. Te saluda nuevamente la voz de este canal para brindarte la excelente noticia, esta excelente noticia que vamos a compartirte, ya que beneficiarios recibirán dos dobles pagos en este año 2023. Así es, queridos amigos beneficiarios de las becas Benito Juárez, si recibes una beca Benito Juárez, si tu hijo e hija recibe alguna beca, si ya eres un estudiante del nivel superior universitario, nivel medio superior, bachillerato preparatoria, pues te traigo excelentes noticias porque este año recibirás dos dobles pagos. A la brevedad te voy a compartir esto con lujo de detalles para que te quede bien clarito esta información. Te pido de favor que me apoyes compartiendo esta información en tus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, en donde tú gustes, en tus redes sociales. Alumnas y alumnos beneficiarios del programa Becas Benito Juárez, hay muy buenas noticias para todos ustedes, pues estarán recibiendo dos pagos dobles durante el transcurso del año 2023. Y lo que es aquí en este canal de convocatorias México, siempre te traemos la información de primera, la más relevante. Y pues aquí vamos a compartirte las fechas en las que recibirás estos depósitos. Las becas Benito Juárez es uno de los tantos programas que integra los programas del bienestar impulsados por el gobierno de México, cada uno con un propósito de llegar a cada sector de la población mexicana que los necesite. Pero en esta ocasión trataremos de acercarte a de los vamos a tratar acerca de los alumnos que reciben este apoyo. El principal objetivo de estas becas es llegar a estudiantes que no cuenten con los suficientes recursos para poder concluir con sus estudios de manera satisfactoria, ayudando a estudiantes a cumplir con sus derechos a la educación y evitando la deserción escolar con un monto económico que para este año 2023 ha tenido un aumento. Y como ya se ha venido informando en lo que va del año, los programas del bienestar han tenido un aumento en el que monto se otorgará a los beneficiarios de ciertos programas. Y en las becas Benito Juárez no serían lo contrario, pues han recibido un aumento para la cantidad que recibían los alumnos en 2023, recibiendo y teniendo un aumento del 4.2% más que al año 2022. Y miren, así quedaron los montos que recibirán estudiantes que cuentan con este apoyo económico. Nivel básico, 1,750 pesos de manera bimestral. Nivel media superior, 1,750 pesos otorgados bimestralmente. Nivel superior, a ustedes se les otorga 2,575 pesos bimestralmente. Ahora pasamos a lo siguiente. Para beneficiarios de todos los niveles educativos, ya han recibido pagos, que reciben pagos desde hace tiempo, saben que se les otorgan 10 meses de pago, debido a que dos meses, que son de julio y agosto, son temporadas vacacionales, y no se toman en cuenta para pagos, pero se preguntarán, ¿por qué dos pagos dobles? Así que la Coordinación Nacional de Becas ha venido manejando de esta manera sus pagos pertenecientes al año 2021 y el 2022, quedando de la siguiente manera. El primer pago, que es el pago doble perteneciente a los bimestres de enero, febrero y marzo y abril, este pago se espera, sea depositado en la segunda semana del mes de febrero. De no ser así, podrá llegar en la tercera semana del mismo mes. Pasamos al segundo pago, que es el pago normal correspondiente a los meses de mayo y junio. Si tomamos en cuenta las fechas de pagos de los años pasados, el pago puede que sea depositado a partir de la tercera semana del mes de julio. Y el tercer pago, que es el último pago del año, siendo un pago doble correspondiente a los bimestres de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, será depositado a partir de la segunda semana del mes de noviembre. Cabe resaltar que esto aún no está muy bien confirmado, pero por medio de las maneras en las que se han realizado los pagos para las becas Benito Juárez en años pasados, se puede especular que este año se realizarán de la misma manera, ¿sí? Pero es importante que estén pendientes a los comunicados que brinde la Coordinación Nacional de Becas. De igual manera, nosotros Convocatorias México, día con día estamos dándole seguimiento a este tipo de noticias muy importantes que son para ustedes. Así que habrá dos pagos dobles en este año 2023, los cuales son los que te acabo de confirmar. El primero, que es por pago doble, el segundo pago normal y el tercer pago que es el último pago, que al igual que también es doble. Por tu atención, muchas gracias, cuídate mucho y bendiciones. Adiós.